La Reserva de la Biosfera de Janos es una reserva natural en el estado de Chihuahua, México. Protege el ecosistema de la pradera y es mejor conocida por ser el lugar de reintroducción del bisonte americano a México. Es la primera área natural protegida a nivel federal en México, que tiene por objetivo la protección de un ecosistema de pastizales. En 1988 se encontró un grupo de perritos de la pradera, que se estimaba que habitaba en 55.000 hectáreas. En 1991 el Instituto de Ecología de la UNAM empezó a realizar los primeros estudios biológicos en la zona y en 2001 un programa de reintroducción del turón de patas negras fue iniciado por la misma institución. En enero de 2002 se inició el proceso para incluirlo en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. El 28 de noviembre de 2009, 23 bisontes genéticamente puros provenientes de la manada de Wind Caves se liberaron en la pradera de Janos. Esta fue la primera vez que el bisonte recorrió territorio mexicano en alrededor de un siglo. El 8 de diciembre de 2009, la Reserva de la Biosfera Janos fue oficialmente creada por decreto del presidente de México Felipe Calderón y publicado en el Diario Oficial de la Federación. El área total de la reserva es 526.482 hectáreas, incluye 218.630 hectáreas de pastizal natural, 65.539 hectáreas de bosques de pino encino, 24.873 hectáreas de vegetación alófila y 3.681 hectáreas de vegetación ribaria. En la región de Janos, existen 383 especies de fauna, de las cuales 79 son mamíferos, 257 aves, 34 reptiles y 3 anfibios. La fauna de esta reserva es una de las más variadas de Norteamérica. Mantiene la mayor población reproductiva de Tecolote, Llanero y de Águila Real, en México, así como la única población de bisonte silvestre. Además, es el hábitat del perrito de la pradera, de osos negros, venados, borregos y marrones, pecarías, pumas, gatos monteses, mapaches, liebres, conejos, ardillas y peces, entre otros. Janos es uno de los sitios más importantes del continente para la invernación de aves de pastizal y para la anidación de la cotorra serrana occidental, especie endémica. Entre los servicios ambientales que brinda esta reserva, destacan la captación de agua en la zona montañosa y en la parte baja de los pastizales, así como la biodiversidad del área. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!